De verdad que qué bonito es ver a alguien así con amor, con admiración. ¿Sientes admiración por él? Sí, claro. Porque lo juro no puede estar con una persona que no admira. ¿Por qué? Porque tú nos contaste la primera vez que él había sido tu salvavidas. Y eso fue muy bonito, te lo digo de verdad. Porque él había sido tu salvavidas. Nadie sabe lo que pasó. Nadie sabe en el momento en el que yo estaba, para empezar. Tampoco lo voy a contar. Este, es algo privado. Pero fue tu salvavidas. Sí. Porque claro, el momento a veces cuando la prensa te ataca y sientes que eres titular y la gente te puede insultar y no sé qué. Tú tienes dos opciones. O ves, o lees, o no lees y sigues tu vida. Yo le dije una vez a él, tú has estado en el mejor momento de mi vida y también en el peor momento de mi vida. Ahí está la puerta. ¿Estás seguro que quieres quedarte? Porque yo cuando me pasó todo esto, yo estaba en un nivel de depresión y de mi nivel de energía. Porque creo mucho también en las energías y todo eso. Mi energía estaba down totalmente. Estaba por el piso. Yo no era yo. Todos los días, era horrible, era horrible cómo estaba. Nadie lo sabe. De hecho, no me grabo en mis momentos tristes. No me grabo cuando uno está así porque uno siempre quiere mostrar positivismo y cosas buenas, ¿no? Pero Anthony siempre estuvo ahí. Nunca me soltó la mano. He escuchado a muchas personas que dicen, ay, tienen un mes, tienen más. Nunca nos soltamos. Es verdad. Pero un mes de relación sí tenemos. Pero él estuvo ahí en mis peores momentos. Como amigo. Y qué lindo. Como amigo, como compañero y como la persona que te da su apoyo, pues, cuando más lo necesita. Y qué es lo que hizo, Melisa, porque sí es importante y de repente a muchas personas también les pasa en casa, el estar o el pasar por un momento de depresión o de tristeza tan profunda. ¿Qué es lo que hizo o cuál fue el detonante para levantarte, para alzar la cabeza nuevamente y para decir, oye, ¿sabes qué? Vamos para adelante. Créeme que fue muy difícil. Yo tenía mis días. Habían días en los que yo, y bueno, la gente que sabe de depresión y de estas cosas, no es que una persona pague deprimida todo el tiempo. Tenemos picos, la depresión es así. Un día estás bien y de ahí te bajas, y de ahí estás bien y de ahí te bajas. Pero definitivamente mi hija ha sido mi fuerza todo este tiempo. La máxima. Y de verdad que se te ve muy tranquila, ¿no? Se te ve relajada, tranquila, confiada. Porque claro, todos pasamos por momentos fuertes y lo que menos, o sea, lo que más esperas, mejor dicho, es tener a alguien que cuando estás hundida no te suelte la mano. Y algo que me dijo mi psicóloga que es muy importante es, un error en tu vida no define toda tu vida. Así que para adelante. Eso es súper, súper importante. Y lo bonito es que ayer... Súbele. ¡Qué bonita esa canción! Oye, oye, mira mi hermana. Oye, también ayer vimos que te llenaron de rosas. Y también te cocinaron. O tú cocinaste. Me cocinaron. Vamos a verlo. ¿Cómo saben, ah? Porque todos saben. Es de la comida. ¡Es pura! ¡Sabe!